Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Telenoticias que hay en esta primera edición. Mira lo que tengo, no, ni en pantalla me gusta tener ese bicho detrás de mí. Siguiendo la noticia de los ataques de tiburón en la Isla del Padre, ahora sabemos que al menos dos personas resultaron heridas de gravedad y otras dos con lesiones menores, pero ahí le va. Así lo dieron a conocer autoridades de la Isla del Padre. Según los detalles, dos personas fueron mordidas y otras dos encontraron al tiburón, pero no sufrieron heridas mayores. Las dos víctimas que fueron mordidas fueron llevadas a un hospital en Brownsville. Una persona tuvo que ser trasladada en avión para recibir tratamiento adicional. Sabemos que dos elementos de la patrulla fronteriza del sector Laredo que se encontraban fuera de servicio ayudaron a una de las víctimas. Un helicóptero del Departamento de Seguridad Pública sobrevoló la zona para alejar al tiburón de la orilla del mar. Y aunque el huracán Burrell se ha degradado a tormenta tropical, este mediodía el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, ofreció una conferencia de prensa para informar sobre el posible impacto de esta tormenta en el sur de nuestro estado. En esta reunión se discutieron los planes del gobierno estatal y la respuesta de las agencias de emergencia ante la posible llegada de esta tormenta al sur de Texas este fin de semana. El vicegobernador Patrick señaló que en estos momentos los preparativos están en nivel 2, lo que significa que aumentan las condiciones de respuesta, incluyendo planes de evacuación. Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó que se tengan listos los recursos disponibles ante el impacto de la ahora tormenta tropical Burrell. Es tiempo de tu reporte del clima en Telenoticias Laredo. Hola, ¿qué tal? Bueno, miren nomás las máximas que se esperan esta tarde aquí en casa. Se espera una máxima de 102 grados entre los 90 superiores para San Antonio, Austin, Houston y Dallas. También para McAllen y Brownsville al norte y al oeste. Vemos también máximas entre los 90 y para ciertos lugares un poquito más fresco entre los 70 superiores. Esta noche, temperatura cálida, se espera una mínima de 76. Cielo despejado, va a estar un poco veintoso. Vemos ráfagas llegando hasta las 23 millas por hora. Para mañana, una máxima entre los tres dígitos. Sensación térmica de 105. Va a estar calorcito, ¿verdad? Mayormente soleado. Vemos que nuestros vientos van a ser del sureste, llegando hasta las 8 millas por hora. Y aquí vemos la trayectoria de Burrell. Y vemos que para el domingo nuevamente se hace una categoría 1. Y luego va tocando tierra el lunes alrededor de las 7 de la mañana con vientos de 85 millas por hora. Esta trayectoria puede cambiar, pero así se ve por el momento. Bueno, para los siguientes días, también notamos el regreso de las probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas para el domingo durante la noche a un 20%, pero va aumentando para el lunes y martes a un 50%, especialmente para el miércoles. Y luego ya para el jueves y para el viernes se baja a un 40%. Y también notamos que las máximas bajan entre los bajo 90. Esto de mi parte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!